Top 3 plataformas para ganar dinero traduciendo La traducción es una habilidad muy valiosa que aporta muchas ventajas económicas pues hay muchas empresas y personas que requieren expertos en traducción Hoy en día hay una gran demanda de traductores para una variedad muy amplia de idiomas que van desde la traducción de contenido web hasta la traducción de documentos técnicos y financieros También existen muchas plataformas disponibles para que los traductores encuentren trabajo En este artículo podrás conocer cuáles son las mejores 3 plataformas que puedes utilizar si eres traductor y deseas ganar dinero realizando este tipo de trabajo Así que empecemos En adelante te mencionaremos 3 de las mejores plataformas que puedes emplear para tener ganancias económicas realizando traducciones en diferentes idiomas Esperamos que alguna de estas te resulte útil Número 1 Upward En el primer lugar de este top se encuentra Upward Esta es una plataforma de freelance que ha estado en el mercado por más de una década Upward te ofrece una amplia gama de trabajos para freelance incluyendo trabajos de traducción Lo mejor es que es fácil de usar y es una alternativa sencilla y segura para encontrar trabajo de traducción Esta plataforma les permite a los traductores enfocarse en su habilidad gracias a que las propuestas de trabajo que les ofrece corresponden con su perfil Debes saber que Upward no cobra tarifas de registro pero si cobra una tarifa del 20% sobre el trabajo aceptado y completado Así que no esperes más y prueba esta maravillosa plataforma Número 2 Gengo Gengo es un sitio web exclusivo que se centra únicamente en la traducción Su plataforma está diseñada para conectar a traductores de todo el mundo Al registrar en Gengo tendrá la oportunidad de traducir a más de 35 idiomas diferentes Debes saber que esta plataforma ofrece tarifas competitivas y proporciona excelentes herramientas para mejorar la calidad de las traducciones Lo que es imprescindible para los clientes que quieren una traducción de alta calidad Gengo cobra un precio por cada palabra y la tarifa depende del idioma y el nivel de dificultad en traducción Número 3 Translator Café Translator Café es una plataforma en línea de traducción Tiene más de 200.000 miembros que cuentan con trabajos de traducción en línea y con recursos útiles para traductores Con esta plataforma puedes aprovechar las diferentes alternativas de encontrar trabajo de traducción Translator Café también ofrece recursos para ayudar a los traductores a mejorar sus habilidades y conectarse con otros miembros de la comunidad Debes saber que Translator Café no cobra tarifas de registro pero sí realiza cobros por trabajos que dependen de las tarifas negociadas entre el traductor y el cliente Como puedes ver hay muchas oportunidades para que los traductores ganen dinero en línea desde la comodidad de su hogar Si bien las plataformas de traducción son diferentes, encontrar una que se adapte a las habilidades puede ser desafiante Pero las 3 plataformas que hemos recomendado han resultado útiles para muchos Por eso te las recomendamos con total seguridad Ve al enlace de la descripción para ver el artículo completo con los enlaces a cada una de las páginas mencionadas Y más contenido Link en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!